Oye, cómo es la vaina. En la propaganda política, entonces A Chequele Zamudio, que pa' descanse A David Salayandía, a la gente A ellos no se les puede dar cuña Señores, ustedes no tienen Derecho a tener cuña publicitaria Según lo que aquí se ha dicho Según lo que usted se ha dicho, ustedes están vetados Para tener cuña Del gobierno y hay que dárselo A los canales de televisión, porque aquí A alguien le están haciendo el favor Es la verdad El reventón de la mañana Los influenciadores de la radio